¿Qué es la política de víctimas que maneja San Pedro los Milagros? ¿Qué es la política de víctimas que maneja San Pedro los Milagros? ¿Qué es la política de víctimas que maneja San Pedro los Milagros? En el 2011, al parecer, por información de la Gobernación de Antioquia, ubicó seis cámaras en vías importantes del municipio, pero cuando yo llegué al municipio, ninguno estaba en funcionamiento. Sin embargo, se hizo una gestión como para tratar de hacerles un mantenimiento, pero no se obtuvo buen resultado por la calidad de las cámaras. Entonces, en conversaciones con la Gobernación de Antioquia, nos prestaron los apoyos a través de un funcionario para que adquiriéramos unas cámaras que le hicimos con la empresa de seguridad urbana, lo que anteriormente se llamaba Metro Seguridad, que son personas conocedoras. Entonces, ¿qué hicimos? Con eso siento que ese contrato específico fue por 160 millones y lo que se hizo fue tratar de recuperar de las seis cámaras, inicialmente se recuperaron cinco. Desgraciadamente se pusieron una de las cinco que se recuperaron, no está en funcionamiento porque está muy opaca, amerita cambio, pero de las nuevas se pusieron en este caso tres nuevas, tenemos ocho, con una calidad muy buena. Hemos estado en ajustes, por supuesto, pero la grabación como tal está dentro de la alcaldía y la manipulación, la verificación está dentro de la policía. Hemos tenido algunas dificultades porque toda la grabación está aquí, no tenemos una persona que creo que ameritaría, pero esa actividad la realiza la policía. También adquirimos unas cámaras donde hoy funciona todo el parque automotor de la alcaldía, que antiguamente se le llamaba la feria. Ya tenemos también unas cámaras de vigilancia de menor potencia, pero lógico porque es un espacio cerrado y a través de estas pues tenemos una verificación importante de las instalaciones de la feria, que son donde vuelvo y vivo, se maneja todo el parque automotor y materiales de gran importancia y de gran valor para el municipio. También se construyó, también para mejorar y ayudar a la seguridad de los públicos, se construyó una caseta de comunicaciones para que desde allí se manejen los radios de comunicación. Tenemos unos radios de comunicación, tenemos las comunidades con estos radios y desde esta caseta la policía pondrá a todos los equipos, nosotros construimos la caseta para que esa red de apoyo y de cooperantes que tenemos en las veredas podamos tener una comunicación más eficaz con ellos. En este momento pues estamos pendientes del montaje por parte de la policía. Esa es una inversión solamente para este año, una inversión de 7.815.000 pesos. Para el tránsito pues tratando de mejorar un poquito, dentro de la línea, perdón, dentro de la línea estratégica 3 también, el programa de defensa y seguridad democrática, tenemos la consecución de varios elementos, pero yo solo quise pues traer a colaciones del ecosensor, que de alguna manera estamos con este ecosensor que valió 11.600.000, pues tratando de evitar un poco la accidentalidad y por ende, pues muchas veces la muerte de las personas que consumen licor, entonces tenemos dotado el cuerpo de tránsito de este equipo. Y dentro de esta administración también se amplió el número de agentes de tránsito, el cual encontramos nosotros y en este momento a través ya de la modernización administrativa, aumentamos las personas de tránsito en dos más y se ha hecho una mejor cobertura de la seguridad en tránsito. Hemos tenido desgraciadamente pues unos accidentes, vale la pena decirlo, no son urbanos, no son dentro de la área urbana, desgraciadamente la mayoría de accidentes catastróficos han ocurrido en la variante, que realmente debiera de, no quisiéramos centrar pues como dentro de nuestras estadísticas, pero desgraciadamente no tenemos forma de manejarlo diferente, pero la mayor accidentalidad, diría del 95%, 99% de los accidentes ocurren en la variante, que es una vía rápida, que es una vía departamental que une los municipios del norte de Antioquia, inclusive que es una vía paralela a la vía a la costa. Entonces es de mucha importancia y es donde más problemas se nos afectan. Bomberos, aunque en este momento tenemos pues una persona que hable del tema, quisiera decirles que durante 2013 y 2014 fue manejado por esta secretaría, hicimos una inversión con bomberos de 93 millones, 233 mil pesos. Entra también en la línea estratégica 3 dentro del programa 1 como es la defensa y la seguridad democrática, con ellos se maneja todo lo que es el tema de riesgos e inclusive se convirtieron en una parte fundamental en los accidentes de tránsito porque son ellos que en el momento de la ocurrencia son los primeros que están y nos quedan la definitiva en un caso pues de catastrófico. Pero siempre han estado ahí y el apoyo por la capacitación a los centros educativos y todos los grupos organizados. Y por último, como para traerles un poco tema, estamos dentro de la línea de 45 también que es desarrollo institucional con transparente y conocimiento. Ahí tenemos dentro del programa 1 la modernización institucional. Uno de los temas importantes de la Secretaría General y de Gobierno es el manejo del personal o el recurso humano, donde hay que dar incentivos, donde se tiene que tener la gente uniformada, hemos tratado de que la gente trabaje con el mayor confort posible, dándoles las herramientas de trabajo y por eso a través de esta Secretaría hemos manejado todo lo que es poner los uniformes. Se ha cumplido con las dotaciones durante los tres años que les he hablado por un valor de 40.883.44 este año. Y además se ha hecho también una dotación de los equipos de sistemas de información donde a través de la Secretaría General y de Gobierno y este año a través de la Secretaría de Hacienda que también hizo otro proyecto, pues tenemos la gente completamente equipada con unos sistemas de información que podrían decir en cualquier momento se pueda dar una respuesta inmediata y oportuna.